La precandidata a la gubernatura de Oaxaca del partido Unidad Popular, María de los Ángeles Abad Santibáñez, recorrió el municipio de la Villa de Etla y de Saachila. Ahí solicitó el apoyo y confianza de sus simpatizantes para lograr un gobierno cercano a la gente y socialmente comprometido. En los municipios de Santiago Juxtlahuaca y Putla, Villa de Guerrero, la banderada del partido del Caracol se reunió con líderes naturales de Unidad Popular y los instó a seguir adelante en este gran proyecto. En Putla, Villa de Guerrero, ante más de 5.000 personas que abarrotaron la plaza central y los pasillos del palacio, aseguró que ha llegado el momento de los más necesitados. María de los Ángeles Abad pidió la confianza de sus seguidores para banderarlos en la contienda electoral de este año 2010. La aspirante a la gubernatura por el partido del Caracol recibió diversas muestras de afecto de los militantes procedentes de distintas comunidades de los distritos que recorrió. María de los Ángeles se comprometió a dar respuesta a cada una de las necesidades que conoció de viva voz de sus protagonistas en caso de ocupar la silla gubernamental. La banderada abundó, que es una mujer acostumbrada a cumplir compromisos y que tiene la experiencia y sensibilidad para apoyar a los más necesitados. Por ello les pidió que no la abandonen para que juntos conquisten el sueño tan anhelado.